Vamos a iniciar la presentación de la ficha empresarial Carnaval 2016 y lanzamiento de la campaña Carnaval Saludable 2016 Esta iniciativa es una iniciativa privada que se viene dando por segundo año se hizo el año antepasado también un afiche empresarial que consta pues con el aporte de empresarios privados que también quieren unirse a esta iniciativa nuestra de presentar una pieza gráfica que contribuye un poco a la difusión del Carnaval de Cajamarca ¿Esto nos trae algunas diferencias, algunos malos entendidos con la organización oficial? No lo creo porque como lo hicimos, como te digo, hace dos años se dejó bien claro que esta es una iniciativa particular privada y donde nosotros a través de nuestros propios espacios que tenemos principalmente por redes sociales donde tenemos muy buena llegada, aportamos a la contribución del Carnaval también vamos a presentar no solo este fiche sino ya el programa detallado una vez que lo tengamos oficialmente y obviamente este es un espacio donde la oficialidad también lo tiene disponible para promover cualquier actividad que quieran hacerlo ¿En qué consiste esta campaña Carnavalón Saludable? La campaña Carnavalón Saludable como ya Cajamarca lo conoce viene realizándose por cuatro años consecutivos Esta es una iniciativa del artista plástico Víctor Amado que consiste básicamente en el uso de una pintura saludable para la piel el día de la entrada de Yo Carnavalón Este día normalmente los carnavaleros solemos usar pinturas que nos resultan tóxicas que no son saludables para la piel y la propuesta de Víctor Amado es justamente hacer una pintura saludable que se puede fabricar en casa con óxido de sil con pigmentos para torta y vaselina y se puede utilizar además de que se pueden hacer rostros y cuerpos pintados dándole un poco de arte y para ver si el ingreso de Yo Carnavalón también logra ese objetivo de ser un poco más artístico más ordenado y quizá un poco menos vandálico también ¿O quiénes realizaron este afiche? y si nos describes un poco las características El afiche ha sido realizado por la iniciativa del grupo ABC y mi persona a través del grupo también Destino Cajamarca y Cajamarca es Carnaval que son espacios de televisión y de redes sociales y contamos con el apoyo de los patrocinadores que aparecen también en el afiche El afiche es una pieza gráfica basada principalmente en dos elementos muy cajamaquinos un colibrí y el clon de carnaval El clon obviamente tendría que estar presente porque es el elemento iconográfico principal de nuestro carnaval y este se fusiona a través de las alas con un colibrí este colibrí pues y el clon representan el movimiento que tiene también el carnaval de Cajamarca y obviamente nosotros estamos inmiscuidos en una campaña en una iniciativa también de darle un poco de identidad al carnaval cajamarquino utilizando para ello nuestro legado cultural como fuente de inspiración y es por eso que también en el centro del afiche tenemos al dios Catequil y algo de iconografía cajamarquina como parte de nuestro legado histórico cultural y esperamos que eso también nos sirva como fuente de inspiración para que nuestro carnaval tenga identidad por eso es que el clon está siempre mirando a nuestro pasado, mirando al carnaval los colores básicamente el fondo del cielo cajamarquino y las letras carnaval de tonos muy encendidos y Cajamarca pues con el verdor tradicional de nuestro valle